¡Hola! Aquí llegó tu terremoto, tiembla. Hoy os traigo un vídeo súper interesante, os va a encantar. Vengo acompañada, ¿eh? ¿Qué dices de quién? Os va a gustar, ¿por qué? Porque es de... ¡Come o calla! Bueno, pues consisten dos platos. Él no sabe qué platos hay y qué contienen dentro. Y ahí va a elegir uno. Por supuesto, lo que contiene le puede gustar o no le puede gustar. Y el que elija se lo tiene que... ¡Comer! ¡Jamal! Bueno, pues empezamos. Bueno, pues estos son retos que voy a hacerle a mi pareja porque me lo han dicho por Instagram, amigas mías, hazlo, hazlo. Digo, venga, vale, vamos a darle caña. Y consiste en dos platos, ¿vale? Le pongo dos platos tapados y él elige uno. Y puede haber chuchería, puede haber comida, puede haber... Lo malo, lo que yo estoy temiendo, que él elija bien y me deje a mí... Me deje a mí el que no deseo, ¿vale? Eso lo estoy temiendo un poco, pero espero que la suerte vaya conmigo. Ya que en los rascas no tuvimos suerte. Venga, no. Pero bueno, también le ha tocado pagar lo siguiente, sí. Bueno, pues comenzamos. No mires, no mires, no mires nada porque es más grande la bandeja que es. Bueno, deciros que aquí tenemos los dos primeros platos, los ponemos juntos ahí. Aquí, para que se vea perfecto. Los dos primeros platos y son cuatro rondas, ¿vale? Vamos a empezar de fácil a difícil. ¿Por qué? Porque si llegamos a 50 likes, él me lo va a tener que hacer a mí. No, 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 no. Para, para, para. ¿Cómo? Lo voy a hacer sí o sí. No, 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 no. No, que yo estoy muy escupulosa. Si llegamos a 50 likes, ¿vale? Si no, a mí no se me hacen. Se hace sí o sí en mi canal. No, no. Por cierto, este vídeo lo vais a tener tanto en su contenido en su canal como en el mío, ¿vale? Así que ponte por aquí, ponte por aquí. Hemos empezado de fácil, fácil, voy a ir de fácil a incrementándolo. Vaya así que luego me toca a mí hacérmelo y sea un capullo. O sea, tengo que elegir tú primero, ¿no? Sí, elegí tú el capullo. Yo me he quedado con este. ¿En serio? Bueno, da igual, da igual. Este es fácil. Este va a gustar, venga, dale, te va a gustar. Yo, pero lo to'a la vez. Tú nada, doy. ¿Eso qué es? Camarones, son camarones. Hay que probarlo, ¿no? Me encanta. ¡Hala! Ya veo cuál es la trampa. Me encantan los camarones. Están congelados. Ya veo cuál es la trampa. Hombre, gustarme este plato me encanta. Pero no me... No me gusta comerme. Se le fue el bigote para la campanilla. ¿Qué más hago de verdad, cojones? Dejad de comer gamba. A ver. Esta cogerá porque no me ha dado tiempo. Mira. No me ha dado tiempo. Puede ir por el otro si quieres. Puede ir por el otro. Sí. No iban a ser camarones, ¿eh? Este me ha gustado. Qué rico. Hombre, esto es comida random. No es... No es comida malusquilla. No me ha tocado nada malo. Bueno, es más, este tampoco. Qué rico. ¿Tampoco es padre? Vamos a ir por el otro si quieres. Qué rico. Esta mujer está loca. ¿Puedes fracar? Vamos. Una servilleta Vale Voy a parar el vídeo para que no se haga muy largo Y ahora volvemos a empezar cuando traiga el otro plato Gente, recordad Seguidnos en nuestras redes sociales Instagram lo tendréis Por aquí, de Fátima Y el mío lo tendréis Por ahí Cierrátelo todo, corre Ya, sí Bueno, este es el segundo Plastillo, este es un poco más No vale, no vale hacer eso No huele a nada Venga, eligen Yo me voy a quedar con el mío Que está aquí cerca Yo sé, es lo que se lo es tuyo Vale ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Seguro no vale, no vale! Eso no vale, eso no vale ¿Qué? Ah, que me estás preguntando si puedo cambiar? No Ah, no, no cambio, no cambio Venga, te dejo que cambio No, 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 no No cambio, no cambio ¡Te dejo! No, venga ¡Noooo! ¡Venga! ¡Cambia! ¡No! ¡Cambia! ¡No! ¡Cambia! ¡Seguro! ¡Segurísimo! ¡Hostia, qué asco! ¡De verdad! Venga, una ¡Dos! ¡Pues la locura! ¡Me tocó el huevo! ¡Gomitas! ¡Gomitas! ¡Ya, ya, me tocó el huevo! No voy a probar eso Venga, no voy a hacer... Es que no, no vale, no vale Si no se van a quejar Que os quedo como un caballero Y le cambio el plato Os seguimos ¡Ella, ella ha querido putearme a mí! Y ha terminado puteándose ella Venga, tiene que beber un poquito Tiene que... No, no, no vale Te lo tienes que tragar, ¿eh? ¡Qué asco! No, no, no ¡Como no lo veo, amigo! No Venga, venga, venga Esto no vale Tiene que... ¡No puedo! No, la llevo La llevo ¡Qué asco! ¡Un poco la llevo! ¡Pues no! Le voy a coger asco al huevo, ¿no? No, venga Un poco la llevo Un poco la llevo No Venga, un poco No sabe a nada, ¿verdad? Un poco, venga La llevo así No, 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 así Para dentro, entera No, no ha hecho nada Ya está bien ¡Eh, eh! ¡Es mío! Voy por el segundo plato Que vaguillo, tío ¡Qué asco! Está rico Un poco duro Oye Las gomitas de huevo que las sacas de la nevera Pero vale No ha comido nada Lo ha probado de la escupida ¡Tápate los ojos! ¡Tápate los ojos! ¡No te fluyero! ¡Sí, no estoy mirando! Un momento Que no sé cuál colocarte a ti ¡Ay! No, venga ¡Ay! ¡Ay! ¡Y no vale oler! Ya, ¿no? Sí, ya Yo te quito ¡Si no olía nada! ¡Eh! ¡Me ha quitado un huevo de un plato! ¡Elice! ¡No me ha dado el caso Ni no me ha quedado! Pero es que tú no me has dicho eso ¡Ah, bueno! Ya se poniendo normas Ahora te lo digo Por cierto, espera ¿Cuántos platos quedan? Queda este Y otros dos más Ah, vale, vale Vale, yo creo que me voy a quedar ahora Con el mío Pero Pero no sé No estoy seguro No sé si quedó este o este Es que, no sé A ver Me voy a quedar Con este que tiene aquí una banchita blanca Yo no sé por qué Pero venga Con este me quedo Otra vez, ¿eh? Con este me quedo No vale No vale ¡Lengüita de gomita! ¿Sabes que no aguanto el pique? ¡Holga! Va, va No se me da nada bien ¿Qué? Mira Este es pequeñito entero Que no, Dene Que sabe que no aguanto eso Entero, entero Esto no pica ¡Entero! Pero no lo veis ahí Aprovecha eso Esto no vale Esto no vale No, no pica No pica, no pica Cómete el pique, chicos A ver, me estica, me estica No sé qué era No, no está mal Está bien El lengüito está más bueno Sí, está picando un poquito Está picando un poquito ¿Quieres una? Sí Te lo cambio por una Toma ¿Qué es que no pica? ¿Qué es que no pica? ¿Atiéndome la valiente? Son chelis picante Venga, vamos con el último plato ¡Guau! Está feísimo Dice que no pica, tío Voy a panar y ahora empezamos otra vez Tío, que no se quita el pique Cierra los dos No puedo, necesito pucer ¡Ya! ¿Veis? Ahí hay uno súper grande ¡Hala! 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 ¡Qué sencillo! ¿Qué le pasa a este? Venga, el ingenio Vamos a ver una lechuga ¿A que sí? ¿A que sí? Vale, yo me voy a coger el suyo ahora Me voy a coger el suyo ¡No! No, no, no No, no, no No ¡Copido de perro, tío! No, eso no vale Eso no vale ¡Api, api, api! Eso no, no, yo no voy a coger Come, 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 come ¿Qué, Fátima? ¿En serio que esto es malo? ¿Qué? Te puedes tener cagadera Que no, alimento con prevento pone Con ingredientes naturales Con ingredientes naturales Todo lo necesario para su perro A ver, yo no soy un perro ¡Ay! ¡Ay, mi mascota! Prueba, prueba ¿Cómo? Prueba Yo... Yo he comido toda la mierda que me ha ido tocando ¡Qué mierda! Si te has tocado un huevo Y encima he hecho Come, pues pruébalo Como lo he probado yo ¿Comida de perro? Come Para algo malo que te pongo, dale caña Eso es muy poco No, no, no Echo lo que hay, si quieres Si no, no lo pruebo ¿O lo hago o no lo hago? Un poquito más No A ver Ay, si huele a paté Eso, ¿lo pruebo o no lo pruebo? Venga ¡Qué asco, nene! ¡Qué asco, nene! ¡Ay, no ocupa! ¡Qué asco! ¡No, no me lo rindo! El valiente, mira el valiente ¿Cómo corre? Esto te pasa por Julito Esto, me quedo esto Que parece una lechuga Toma lechuga Eso no vale Ah, pues una mala que te pongo Hijo ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado toda la chuchería? Ya, pues listo Hemos terminado Te lo he puesto muy fácil, ¿eh? Es que no vale, tía Comida de perro Te lo he puesto muy fácil ¡Qué asco! Es natural Es natural Es natural, ¿eh? Como que fuese un perro Mi pequeña mascota De al lado de la cacerrita Ay, qué gracia más es esto ¿Cuándo has elegido? Por fin has elegido algo mal ¿Ya ni más? No, ya está ¡Qué riza! La verdad que le ha tocado todas las chuches Mira, le ha tocado todas las chuches Para algo Es chulito Me voy a quedar con este Que es una lechuga Toma lechuga Que chau más feo Me pica la boca Olor a perro Increible Bueno, deciros Que abajito tenéis las redes sociales Tanto de mi pareja Fátima como mía Y nada, que se la devolveremos No, si llegamos a 50 likes Acordaros 50 likes Él es muy malo Él es muy malo Él me va a poner bicho y cosas Y yo me cago, me cago No, no, no Si llegamos a 50 likes Yo de verdad que me comprometo Y aquí como una señora Con dos huevos Lo hacemos Si no llegamos a 50 likes Me lo ahorro A ver tío Me lo ahorro O barrio Me lo ahorro la verdad Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis Queréis vernos otra vez Pero esta vez yo Siendo la víctima No serás Dejar esos 50 likes Y en los comentarios Y apoyando el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós